Yo, esto es Trucks and Trucks, Trucks and Trucks Relajado, somos Trucks and Trucks Somos Trucks and Trucks La mierda a la policía, hay un orden de ley Somos Trucks and Trucks A la pierda el policía, hay un orden de ley Somos Trucks and Trucks Somos Trucks and Trucks Por lo que quieran, cuando quieran No me digas lo que hay fuera, espera Voy relajado aunque usted no quiera Tenemos la semilla y hoja pa' que prenda No todos caminamos en el mismo sistema Tan real como en tu oreja suena Un chico vivo y eso es lo que cuenta Lo mío es mío, pero la de ese que a muchos afecta Trucks and Trucks Las acciones que ya no siguen vivos Escucharás amenazas de amigos y enemigos Amanecidas con mi compa testigo De ganes y de vicios De ganados y perdidos Perroger el puto sonido Atravesando tus oídos Somos Cerebros Podridos Somos Cerebros Podridos Somos Trucks Somos Trucks Somos Trucks Somos Trucks Gracias.